En una ceremonia especial se realizó la asunción de mando de un nuevo general de la 32 Brigada de Infantería del Ejército Peruano de la Libertad. Juan Orlando Alberto Herrera Lama dijo que enfatizará su labor en ayudar a las labores de prevención. Agradecer la presencia de todos ustedes. Como lo dije en mi discurso, voy a tratar de trabajar en forma ordenada, conjunta con las autoridades, en el apoyo, sobre todo en aquellos casos que ameriten como algún posible desastre. Para eso estamos entrenando, estamos preparando a nuestro personal y orientando a nuestros medios para estar dada la situación en condiciones de poder salir a apoyar. Herrera Lama anunció que se reunirá con los alcaldes de la ciudad para coordinar labores de limpieza de techos. Esto debido a la implementación de lluvias. Simultáneamente ya hemos visto con algunas municipalidades, ellos nos están solicitando lo que es techos limpios y también vamos a poderlos apoyar. Ahora, cuéntame con maquinaria, por ejemplo, porque siempre se lo ve al personal, ¿no? Con los carretillas, con palanas, ¿eso lo ven ustedes o las zonas de las municipalidades? Vamos a trabajar conjuntos, lo que tengamos nosotros y lo que nos puedan dar las municipalidades. Esta ceremonia estuvo acompañada de un desfile militar, donde hombres y mujeres a paso firme demostraron el amor a nuestro país. ¡Suscríbete al canal!